Mi hijita, se desapareció el domingo, a las dos de la mañana, el sospechoso salió en su traje, Joel Ruiz, él fue el único que lo mató. ¿Ustedes responsabilizan a este? A él, él lo mató, sino que mi pueblo no me ayudó, el fiscal Manuel, pero no se va a quedar así. Él dejó que mi hijo se p***a para que no encuentre en huellas. Por favor, oíme, es el último. ¿Exigen justicia? ¿A las autoridades? Porque mi hijo estaba empezando a vivir 15 años, pero solo la culpa es esa. En Ocayí de Amazonas, un pueblo lleno de paz, una tragedia que conmueve una historia que da más. Una joven Yamilet de 15 primaveras, su vida se esfumó dejando solo laderas. El 4 de agosto la noche estaba de fiesta, la joven Yamilet bailaba su última apuesta. En Ocayí de Amazonas, la música estaba fuerte, pero el destino tenía una muerte inminente. Después de aquella fiesta, ella desapareció, nadie supo su destino, pero alguien sí la llevó. La búsqueda empezó, un pueblo en agonía, la angustia se apodera, la esperanza desvanecía. Días de incertidumbre, noches sin poder dormir, el corazón de la familia estaba a punto de partir. El dolor se multiplica, la angustia era más fuerte, la pregunta en la mente, porque si llegó su muerte en aquel basurero. Le encontraron ya sin vida, en una bolsa negra, su cojo yacía. Este hecho se confirmó, la esperanza se esfumó, Ocayí ya le lloraba, Yamilet ya se marchó. Por favor, apóyeme, es el último. Exigen justicia, a las autoridades. Apóyeme justicia, porque mi hijo estaba empezando a vivir 15 años. Todas las autoridades ya buscan las respuestas, quién fue el responsable y el motivo en la tragedia. El pueblo está en shock, el dolor ya se extiende, el nombre Yamilet en los corazones se prende. Un gallí de Amazonas, un pueblo que está en duelo, la muerte Yamilet, una historia que nos duele. Que la justicia se hague, su memoria que perdure, y que esto sea un ejemplo y la violencia ya se cure. Yamilet, Florescuipal, su nombre se apagó, pero toda su historia en los corazones quedó. Que la justicia se hague, su memoria que perdure, y que esto sea un ejemplo y la violencia que se cure. Es desgarrador ver como casos como este, siguen ocurriendo en nuestro Amazonas. Rogamos a las autoridades que investiguen a fondo, y que se haga justicia. A todos les pedimos que estén alerta y protejan a sus hijos. La seguridad de nuestros niños, debe ser nuestra mayor prioridad. Ya siempre se haguen. Gracias por ver el video